Cadena 30, la televisión más abierta. Chiapas, allá se hace un gran esfuerzo para salvar a las especies animales que el hombre tiene al filo, sí, al filo de la extinción, una de ellas, la guacamaya. En Palenque, Chiapas, un grupo de entusiastas biólogos se encuentran desarrollando un proyecto para la reintroducción de la guacamaya roja al ecosistema selvático de esa localidad. Este tipo de guacamaya desapareció en su totalidad de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y se contabilizan solamente 200 de estas aves en todo México, ubicadas en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Actualmente son especies endémicas que se han perdido y se están perdiendo no solamente en este tiempo, sino tiempos atrás. El proyecto desarrollado en el Parque Ecológico Aluxes plantea reinsertar anualmente 60 guacamayas rojas nacidas en cautiverio a la selva de Palenque, en donde desde hace más de 50 años no se les observa volar en libertad. Tres liberaciones de guacamayas. Y las guacamayas todavía circulan aquí por el parque, pero ya son libres. Esta ave se encuentra reconocida en peligro de extinción por la norma oficial mexicana número 59, debido a la destrucción del 93% de su hábitat, que son selvas tropicales, además de la depredación humana, ya que en el mercado internacional una guacamaya oscila entre los 1,500 y 2,700 dólares americanos, según datos de la Profepa. Estamos contentos porque ya llevamos más de un año trabajando en el vivero con especies forestales para que las guacamayas que se están liberando y los monos que también se están liberando puedan tener refugio y alimento. Además de las guacamayas, se busca reintroducir diversas especies de mamíferos y anfibios al ecosistema local. El proyecto de las ranas tiene gran importancia porque es una especie endémica que solo se localiza aquí en Chiapas y que poca gente conoce y lo que el proyecto quiere es reproducirla y liberarla. Estos proyectos están fondeados principalmente por donativos de las personas que visitan el parque para conocer animales típicos de la región que se encuentran a lo largo de un recorrido por varias hectáreas de la selva. Con información de Cristo Ramírez. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!